Bueno, pues buenos días. Me acompaña Julio Manuel de Luis, director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía. Y les hemos dado a conocer, o les hemos convocado, para darles a conocer un nuevo evento que viene a sumarse al calendario cultural de Torrelavega, que tendrá lugar este próximo fin de semana, y se trata de la primera feria de minerales y fósiles de Torrelavega, y que es la primera feria, si no estoy equivocado, también de Cantabria. Esta iniciativa está organizada por la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas y Grados de Minas y Energía. El Ayuntamiento de Torrelavega va a colaborar en esta importante iniciativa. Se enmarca dentro de la amplia oferta cultural de Torrelavega, y es una propuesta de nuevo cuño que pretende atraer visitantes a la ciudad y que, al mismo tiempo, da visibilidad al campus de la Universidad de Cantabria en Torrelavega y a la propia Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía. Lo que pretende, como bien explicará el director, es dar a conocer el mundo de los minerales y fósiles a las personas que todavía no son aficionados a este campo de la ciencia, tanto como a los que ya están familiarizados con estas materias. Porque en Cantabria, y en especial en la comarca del Besaya, es una zona muy rica en minerales y cuenta también con un largo historial de aprovechamiento de los mismos a lo largo de los siglos. Es la primera feria de este tipo que se celebra, y entendemos que tiene muy buenas expectativas, según valoran los comerciantes especializados, puesto que en la región existen muchos coleccionistas importantes. Destacar que se plantea más que como un evento para conocedores o especialistas, como una feria para todos, recomendada para ser visitada individualmente o en familia y disfrutar de la belleza y la información que nos aportan los distintos minerales y fósiles del planeta. Se van a organizar diversas actividades paralelas, como un taller de identificación de minerales para niños. Y nada más. Decir que por parte del Ayuntamiento, agradecer la iniciativa de la Escuela Politécnica y la Universidad de Cantabria para organizar este evento, que contribuye a fomentar la interacción y conocimiento mutuo entre la sociedad en su conjunto y las instalaciones universitarias de Torre la Vega, que muchas veces pasamos por alto. Estamos trabajando para intensificar la relación y para ello estamos contando con la máxima colaboración de la Universidad de Cantabria a todos los niveles. El objetivo común de ambas partes es una mayor interacción entre ambas y este evento, a buen seguro, contribuye a este acercamiento y colaboración mutua. Y paso la palabra a Julio Manuel de Luis, director de la Escuela. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros a todos vuestra presencia hoy aquí. Efectivamente, como bien ha dicho el alcalde, fundamentalmente el objetivo es presentar una iniciativa que tiene o está en el contexto de la extensión universitaria que dentro de la universidad se organiza habitualmente. En ese sentido, hemos preparado esta actividad que creemos que puede ser de trascendencia para la comarca, para la ciudad, tanto en público foráneo como para las propias personas que viven en la comarca. Como ha dicho el alcalde, creemos que es una actividad en la que encajan muy bien visitantes, familias, que a lo largo del fin de semana quieran visitar una feria de minerales y fósiles. En concreto, la feria está organizada en el sentido de que se puedan comprar y vender minerales. En este sentido, lo que hemos organizado es directamente, hemos dispuesto de 400 metros cuadrados, en la que va a haber aproximadamente 12 estanes comerciales de nivel nacional e incluso internacional, viene incluso un comercial portugués, bueno, pues la idea es que haya exposición de minerales y fósiles y que todos aquellos que quieran disfrutar de su belleza y que incluso quieran adquirir alguno, pues lo puedan hacer. El abanico de precios, pues como bien saben, los minerales son las materias primas con las que nos surtimos y nos proveemos en el día a día en nuestra sociedad y las que nos permite alcanzar el estado de bienestar en el que tenemos. Pero sí es cierto que algunos minerales, por su belleza, pues evidentemente llegan a tener precios muy elevados. Entonces, en ese sentido, lo que hemos pedido es que los precios, pues se traigan un poco de todos los abanicos para que haya gente que pueda comprar desde minerales o fósiles discretos, económicamente hablando, hasta los más elevados, económicamente también hablando. Y bueno, pues al margen de lo que es la feria, pues hemos dispuesto también de dos actividades. Dos actividades, uno es un taller de gemología en el que nos apoyamos directamente en una escuela que hay en Riofín, en la que precisamente lo que pretendemos es, pues, dar cuenta de cómo se obtienen, pues vamos a decir, piezas de joyería en base al pulido de determinados minerales. Ese es el taller que se va a organizar el sábado por la mañana, concretamente de doce a una. Y también por la tarde, de cinco y media a seis y media, pues también hay un taller de identificación de minerales muy enfocado especialmente hacia niños, con el objeto de que todas las familias que quieran asistir y que quieran llevar a los niños, pues directamente que puedan también, pues a través de un pequeño taller, aprender a diferenciar los minerales más básicos y los más elementales. Y, bueno, pues esa es un poco la actividad que hemos planteado. Creemos que es interesante. El horario va a ser directamente el sábado por la tarde, desde las cinco hasta las nueve. El sábado, mañana y tarde, tanto por la mañana, desde las diez y media de la mañana hasta las dos de la tarde. Y por la tarde, directamente, pues desde las cuatro y media de la tarde hasta las ocho y media. Y ya para finalizar, pues la idea es abrir el domingo por la mañana también, directamente desde las diez y media de la mañana hasta las dos de la tarde. Y ahí, evidentemente, se daría por finalizada lo que es la feria. La feria está previsto que la inauguren directamente el próximo viernes, a las cinco de la tarde, el alcalde al cual ya hemos invitado y el rector de la Universidad de Cantar. Y poco más que decir. No sé si… ¿Alguna pregunta? Sí, de los proyectores que van a subir, ¿alguna pieza que se sepa que se ha destacado? Hombre, decir que solo una puede ser destacada es difícil. Hay floritas muy buenas, hay piritas muy buenas, ¿de acuerdo? Porque, sin duda alguna, es los minerales que más abundan directamente, sobre todo en la cornisa cantábrica, ¿de acuerdo? Especialmente las floritas, y que pueden llegar a valer, yo he visto, piezas de tres mil y cuatro mil euros. ¿De acuerdo? Aunque también hay floritas que pueden costar 20 euros, entendámonos también, ¿eh? Entonces, bueno, pues la idea es, insisto, que intentar decir que solo una… ¿Cuál es la más destacada? Es muy difícil. Desde luego, la más destacada que tenemos en la escuela es la Piedrona, pero esa no la vendemos. No están vendiendo. ¿De acuerdo? Gracias. Venga, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Gracias.